Confieso que es muy justo y necesario Un título ponerle a su belleza Por eso desde ahorita la declaró Preciosa de los pies a la cabeza Señora de la piel de Teresio Pelú Estatua de marfil y de alabastro Disculpe si le digo que la quiero Admiro, la respeto y la idolatro Yo siempre fui un hereje consumado Jamás había creído en lo divino Y al ver sus ojos dije emocionado Apiádate de mi alma, Padre mío Le juro que no quiero molestarlo Pero hágame por Dios una promesa Que alguna vez me deje acariciarla Siquiera de los pies a la cabeza Yo siempre fui un hereje consumado Jamás había creído en lo divino Y al ver sus ojos dije emocionado Apiádate de mi alma, Padre mío Le juro que no quiero molestarlo Le juro que no quiero molestarla Pero hágame por Dios una promesa Que alguna vez me deje acariciarla Siquiera de los pies a la cabeza Siquiera de los pies a la cabeza Gracias.